Música Hoy quise hablarte porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios Los ángeles lloran, hoy lo supe Al ver de tus ojos caer una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo por querer volar Haga llorar un ángel Haga llorar un ángel Haga llorar un ángel Haga llorar un ángel Haga llorar ya Haga llorar un ángel Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios Los ángeles lloran, hoy lo supe al ver de tus ojos caer una lágrima de amor Y me puse a llorar también y te pedí perdón ¿Por qué? No es justo por querer volver a llorar un ángel Los ángeles lloran, hoy lo supe al ver de tus ojos caer una lágrima de amor Y me puse a llorar también y te pedí perdón Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Cuando aquí andiste el alma un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Música Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más más quisiera un día verte volver Soy el que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Música Estoy tomando pa' olvidar Pero este vino a mí me sabe mal Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu grado a Dios Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo, perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber Y quiero saber ¿Qué haces ahí? Tan lejos de mi vida ¿O es que no sabías Que por no tener pedido las cantinas? Por favor no me llames Por favor no me llames Aquí hasta ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa, como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto, ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Son mis lágrimas en mi copacán Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato, adiós Te pierdo lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Oh, baby What can I do To convince you That I need you Night, day, day, night No quiero vivir Si no puedo tener Entiende de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós para siempre Lágrimas Me voy, me voy Pero te amo Lágrimas No quiero ser mamá No quiero ser mamá Me voy, me voy Lágrimas Me voy, me voy Música ¿Por qué? Si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí, siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor Es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Ya lo he podido comprobar Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Ya lo he podido comprobar Ya lo quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Cuatro palabras Amor te bastaron Para matar, matar, matar Me agema ropa Cuatro palabras Como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más Tu boca Cuatro palabras Que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Por mi mente Y ya no te amo Por mi mente Y ya no te amo Como filosas maquiafélicas espadas Se me clavaron bajo del vientre Y me dejaron mal herido y sin palabras Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente a ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca y a mi me bastó Para morir, 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 morir de amor Y ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno La mejor manera de ver De decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte es poder cantarte Es poder cantarte música romántica y no más con música Música romántica Llenarte de besos Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Voy dentro de tu alma Voy dentro de tu alma Música romántica La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Música romántica Música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra O pasión para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música romántica Música romántica Música romántica Te llamo Música romántica Para decirte que me marcho Música romántica Que ya no puedo darte amor Música romántica Te llamo Música romántica Perdona si te he despertado Música romántica 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 Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso me interrumpo Caricias de que está a tu lado Y ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Hoy quise hablarte Porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo porque eres volar Haga llorar un ángel Música Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios Los ángeles lloran, hoy lo supe al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar también Y te pedí perdón Porque no es justo porque te volverá Haga llorar un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar también Y te pedí perdón Hola Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricias del que está a tu lado Y ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricias del que está a tu lado Y ya lo sé todo Porque el motivo de tu engaño Que tú has jugado con mi amor Y ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos 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 que solo para eso le sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso le sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Hoy quise hablarte porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo porque eres volar Haga llorar un ángel Y me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y te pedí perdón Porque Porque No es justo porque eres volar Haga llorar Un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y te pedí perdón Hola Te llamo Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Te llamo Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricias del que está a tu lado Y hago ese trono Te llamo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Te llamo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Te llamo Que esta será mi despedida Que esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso O si acaso interrumpo Te llamo Caricias del que está a tu lado Y ya lo sé Y ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Amor Tal vez no tienes corazón Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Y ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos ¡Gracias! ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor, ¿para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor, ¿para qué quiero un corazón? Me ha ido mal en el amor, ¿para qué quiero un corazón? Andar guardando penas Y solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Cuatro palabras, amor te bastaron Para matar, 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 me agema ropa Cuatro palabras, como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más, no más tu boca Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron para echarme a volar Cuatro palabras te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca y a mí me bastó Para morir, 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 morir de amor Cuatro palabras, como estiletes Como filosas maquiafélicas Delicadas espadas se me clavaron Bajo del vientre Y me dejaron mal herido y sin palabras Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron para echarme a volar Cuatro palabras te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Ya no te amo Ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca y a mí me bastó Para morir, 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 morir de amor Y ya no te amo Y ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Y ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Se que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera un día verte volver Soy el que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, cuando me quedé sin ti Y te quiero, pues poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Horación para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Puedo introducir tu alma Eso se lleva a mí, perdón La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti es poder cantarte música romántica Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra Ovación para dos Ovación para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Estoy tomando pa' olvidar Pero este vino A mí me sabe mal Me sabe amargo Que ha de ser Lo que le ha dado Ese mal sabor Son mis lágrimas Que en mi copa caen Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo Perdónala ahora Veniendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Veniendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí? Tan lejos de mi vida ¿O es que no sabías Que por no tener perdido en las cantinas? Por favor no me llames Aquí hasta ahora Tú sabes muy bien Que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa Como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche Sin poder tocarte Ya no aguanto Ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Son mis lágrimas Que en mi copacán Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Te pierdo Lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Oh baby What can I do To convince you That I need you Night, day, day, night No quiero vivir Si no puedo tener Entiende de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós Para siempre Lágrimas Me fui, me fui Pero te amo Lágrimas Me fui, me fui Hoy quise hablarte Porque te quiero Porque te quiero De estas ganas tremendas Que tengo de echar a volar Como esas gaviotas Que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida En silencio Te echaste a llorar Y me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo De amor De amor Eras tú Que lo que iba a buscar Por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí el más feliz De los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo Y mirando al cielo Abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo Porque eres volar Haga llorar Un ángel Y me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo De amor Eras tú Que lo que iba a buscar Por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí el más feliz De los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo Abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima Clima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo Porque no es justo Porque eres volar Haga llorar Un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y te pedí perdón Hola Te llamo Para decirte Que te amo Para decirte Que me marcho Que ya no puedo Darte amor Te llamo Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso Interrumpo Caricias de él Que está a tu lado Y ya lo sé todo Que tú has jugado Con mi amor Porque el motivo De tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Por eso mismo Yo me voy Amor de tres Es un problema Amor del bueno Es entre dos Te llamo Esta será mi despedida Solo quería Que tú supieras Que tú eras Parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso O si acaso Me interrumpo Caricias de él Que está a tu lado Y ya lo sé todo Por eso mismo Que tú has jugado Con mi amor Porque el motivo De tu engaño Tal vez no tienes corazón Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Por eso mismo Yo me voy Amor de tres Es un problema Amor del bueno Pero es entre dos Y ya lo sé todo Y ya lo sé todo Y ya lo sé todo Porque si dicen Que el amor Es lo mejor Que existe A mí Siempre me ha hecho Sufrir Mi alma Se resiste Y ser Herido Otra vez No creo Que lo aguante A veces pienso Que es mejor No tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor Para que quiera un corazón Ya no quiero Andar guardando penas Que solo para eso Me sirve el corazón ¿Por qué? Si dicen que el amor Es lo mejor Que existe A mí Siempre me ha hecho Sufrir Mi alma Mi alma Se resiste Y ser Herido Otra vez No creo Que lo aguante A veces pienso Que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Un corazón es un dolor Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Horación para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Esa se lleva a mí Perdón La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra O pasión para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Música